Ojalá que llueva café en el campo Que caiga un aguacero de yuca y té Del cielo una harina de queso blanco Y al sur una montaña de verro y miel Ojalá que llueva café Ojalá que llueva café en el campo Peinar un alto cerro de trigo y mafuey Baja por la colina de arroz graneado Y continúa el arado con tu querer Ojalá el otoño en vez de hojas secas Vista mi cosecha y pitizale Sembra una llanura de batata y fresas Ojalá que llueva café Pa' que en el Conunco no se sufra tanto hay un Ojalá que llueva café en el campo Pa' que en Villa Vázquez oigan este canto Ojalá que llueva café en el campo Ojalá que llueva, ojalá que llueva Ojalá que llueva café en el campo Ojalá que llueva café Ojalá que llueva café en el campo Sembrar un alto cerdo de trigo y mapuay Baja por la colina de arroz trañado Y continúa el arado con tu querer Ojalá el otoño en vez de hojas secas Vista mi cosecha y pipí sale Sembra una llanura de batatas y fresas Ojalá que llueva café Pa' que en el Conoco no se sufra tanto Ojalá que llueva café en el campo Pa' que los montones oigan este canto Ojalá que llueva café en el campo Ojalá que llueva, ojalá que llueva Ojalá que llueva café en el campo Ojalá que llueva café Pa' que todos los niños canten en el campo Ojalá que llueva café en el campo Pa' que las romanas oigan este canto Ojalá que llueva café en el campo Ay, ojalá que llueva, ojalá que llueva Ojalá que llueva café en el campo Ojalá que llueva café Voy a pedir su mano A la mora hay que dar de beber Voy a cortar un tramo y nube Para mojar su querer Voy, 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 voy Voy a bajar por los yayares En una llagua de tul Voy a pintar los manantiales Cojoleo del cielo azul Voy a prender tu cariñito Como cocuyo en el mar Y voy a hacerte un traje No me acomodo desde el platanal Yeah, yeah Y de repente mi mano viene Vamos a la ayuda pa' yo Pa' que me quiera por siempre Que su amor sea verdadero Pa' que me quiera Ay, de repente mi mano viene Vamos a la ayuda pa' yo Pa' que me quiera por siempre Pa' yo prender mi lucero Pa' que me quiera Ay, de repente mi mano viene Y cuando tenga tu permiso Voy a volar norte a sur Para buscar al divertido Que el nido que quieras tú Yeah, yeah Voy a prender tu cariñito Como cocuyo en el mar Y voy a hacerte un traje novia Como hojas del platanal Y acariciarte en la mañana Y arroparte con el sol Y de vestir a los guándoles Pa' alimentar el amor Pororoy, pororoy Porororoy Pa' yo pa' que me quiera por siempre Pa' yo prender mi lucero Pa' que me quiera Ay, de repente mi mano viene Oh, oh, yeah Quieres pedir, mi mano viene Vamos a un aire rompado, pa' que me quiera por siempre Que su amor sea verdadero, pa' que me quiera por siempre Quieres pedir, mi mano viene Vamos a un aire rompado, pa' que me quiera por siempre Pa' yo prende mi lucero, pa' que me quiera Quieres pedir, mi mano viene Quieres pedir, mi mano viene